Bueno, aquí ando en el Calvario, es el jueves santo, donde se hace aquí los puestos en el Calvario, aquí en Zamora, Michoacán, Zamora Ranch, vamos a dar una caminadita, vamos a darle un recorrido por aquí. Sí que había caminado por ahí, ah, era por allá. Bueno, aquí vamos, aquí estamos en el Teco. ¿Qué vas a comer? No sé, no te vas a comer. ¿Por qué no? Ya te dieron permiso de comer. Ya sé. Mira los patitos. Unos salchitacos. Hola. Ya sé. Ya. ¡Dávenle a los toques! Como uno me hizo un comentario de la fiesta de Simpsonsan otra vez y pues me agradeció lo vi me agradeció porque no sé qué es de ahí, pero no puede venir ese es otro punto o no puede venir el video y también está la vida ¡Dávenle a los toques! ¡Dávenle a todos! ¡Y de ahí! ¡Nos vamos a quedar! ¡Dávenle a todos! ¡Nos vamos a estar aquí! ¡Suscríbete! ¿Cuál es la columna? ¡17! Aquí está la cola para entrar al templo. Esta es muy larga. ¿No te vas a formar? Sí. Me entonces la wondered. ¿Hay algo más que ocurre? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llega la línea Ahora vamos a ir a los puestos principales que están acá Vamos por acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la bolsita que te compre ¿no? Esa es la bolsita que te compre ¿no? Si, de Kuromi ¿Cómo? Kuromi Ya ves, ya no estás No, no, no No, no, no ¿Has dicho? No te he visto. Y de aquí lado tenemos la parte de la de Baños y la Escocia y también la de Marcas. Y de aquí tenemos la parte de la de Baños y la Escocia y la Escocia y la Escocia. Y de aquí tenemos la parte de la de Baños y la Escocia y la Escocia. Y de aquí tenemos la parte de Baños y la Escocia y la Escocia. Y de aquí tenemos la parte de Baños y la Escocia y la Escocia. Y de aquí tenemos la parte de Baños y la Escocia y la Escocia y la Escocia. Y de aquí tenemos la parte de Baños y la Escocia y la Escocia. Y de aquí tenemos la parte de Baños y la Escocia 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 y la Escocia. Y de aquí tenemos la parte de Baños y la Escocia 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 y la Escocia. Baños y la Escocia y la Escocia y la Escocia y la Escocia y la Escocia. Y de aquí tenemos la parte de Baños y la Escocia y la Escocia y la Escocia. ¿Eso sí te gustó? Ah, está un hito. Cómprate este para que te salgan... ¿Cuál era? Para que te salgan moletones y todo eso. Dime una bolsita de las amarillas, por favor. ¿Así hermosa? Claro. ¿No? 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 ¿La noche tome? ¿No? 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya le ganaste al bien de su cariño? ¿Está bien? ¿Está bien más alta que mi mamá? ¿Cállate? 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 ¿Qué tristeza? ¿Cállate? 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 Acá vamos a comer ahí. ¿Sí comemos ahí? No, gracias. Vamos a acercarme nomás. Ahí está el Calvario. El templo del Calvario. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!